Madison se convierte en la segunda finalista de la Casa de los Famosos y sus compañeros de Cuarto Tierra así celebraron. ¿A qué fue esta gala? ¡Fabulosa! ¡Fabulosa! ¡Cuarto Tierra! ¡Wow! No lo puedo creer. Definitivamente Dios es justo. Madison y Pepe, dos finalistas. ¡Wow! Es que los underdogs son finalistas. Feliz que los underdogs, que la resistencia, estamos ahí. Y mirándolos desde afuera. ¡Eso! Sar, Madison, finalista, ¿qué dices al respecto? Feliz porque a mí me encanta a ella. Como ganadora, y sería este finalista, pues está un paso a ganar. ¡Wiii! Además, Jerry Mua condiciona a Dallas para entrevista. Tendrán que ver qué es lo que está pidiendo. Ya hay primeras imágenes oficiales de la onceava temporada de Acapulco Shore. Bebechita, molesta con Queen, buen rostro. ¿Qué está sucediendo? Además, Drake Bell apareció y de esta manera reaccionó ante las alarmantes noticias de su desaparición. Mis doggies, queridos, les saluda Gerardo Escareño. Vaya, vaya. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse a mi canal. Y vamos a arrancar rápidamente con todo el chismazo que hay en la casa de los famosos rumbo al gran final este próximo 24 de abril. Pues ya hay segunda finalista, Jess Madison, que a mi punto de vista se lo merece. De verdad que fue muy nominada. Ella, pues justo estaba incrédula, no lo podía creer. Pensaba que ella era la nominada y que Patty Navidad, que al final Héctor Zandarti dejó a las dos en suspenso de que una estaba nominada y la otra era finalista. Madison pensaba que Patty era la nominada cuando pues totalmente todo fue lo contrario. Finalmente, ¿cómo quedaron los puntos? Raúl tuvo nueve puntos, José seis puntos, Patty Navidad cinco puntos y Yameiri cinco puntos, quedando todo el cuarto agua nominado. Y todo este movimiento por este privilegio, entre comillas, que tuvo José de nominar con cartas, dando puntos y quitando puntos. Finalmente le quitó dos puntos a Madison, lo que la convirtió en finalista. Le sumó dos puntos a Raúl y le restó tres puntos a Yameiri, que de todos modos la hizo estar nominada. Bárbaro, bárbaro. Yo ya lancé una encuesta en mi página de Facebook, vaya, vaya, y cambié la pregunta. ¿Quién quieres que sea el último eliminado? Está impresionante el resultado que va hasta el momento que estoy grabando este video. Van más de mil trescientos votos. Hasta el momento, en porcentaje, la materialista tiene el cincuenta y nueve por ciento. Mucha gente quiere que sea la última eliminada. Después está Patty Navidad con el catorce por ciento. Raúl está con el quince por ciento. Y José con el diez por ciento. Tomen muy en cuenta que en mi página también hay mucha gente seguidora de Acapulco Shore. Sin embargo, me sorprende el resultado de que mucha gente hasta el momento quiere que se vaya materialista. Raúl, porque está en segundo lugar. Y Patty Navidad con un catorce por ciento. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Nominación cardíaca, mis doggies queridos. Esta fue la última nominación. Mañana viernes hay sorpresa. Madison cantará. Así como este miércoles la materialista tuvo la oportunidad de cantar sus temas, ahora le tocará a Madison, que yo no la conocía cantando. Ha cantado varias veces dentro de la casa. Pero así ya de manera formal será una gran sorpresa. ¡Gran sorpresa! Este domingo, tal como yo se los conté, mis doggies queridos, entrarán seres queridos de los integrantes de la casa de los famosos. Estaremos, por supuesto, con un ojo al gato y el otro en el chismazo. Oigan, quien está pues dándose cuenta de todo lo que está sucediendo fuera de la casa, de todos los ataques que recibió su hija Melanie, es Arturo Carmona y de muchas situaciones. Él pidió un alto a través de un en vivo, que está muy al tanto de esa gente que está haciendo malos comentarios, que está atacando. Pero también puso un mensaje en sus redes sociales que llamó mucho la atención, que dice, Tomar la decisión de retirarnos de donde no reconocen nuestro valor o no nos sentimos cómodos con lo que recibimos, más habiendo dado lo mejor de nosotros. No es sencillo, es doloroso, pero sin duda más doloroso, resultará malgastar nuestro tiempo y energía en lo que no nos da el mismo valor. Para priorizarnos y darnos cuenta de que no podemos quedarnos donde no nos sentimos valorados. Necesitamos muchas veces fracasar para volver a comenzar. Viviremos positivos siempre y sin arrepentimiento, pero sí con la lección aprendida de cada fracaso. Esta es una reflexión que muchos en los comentarios empezaron a poner, pues interpretando que supuestamente este mensaje iba muy dirigido, que finalmente la relación que tenía pensado tener Arturo Carmona con Dania Méndez no fluyó. Muchos le mandaban mensajes positivos. Pues miren, ya se veía. Yo les dije al final, cuando tuvieron este cara a cara en la gala de la Casa de los Famosos, pues los dos quedaron como amigos. Yo lo veo así y ella misma lo ha dicho en en vivos, Dania Méndez, que finalmente lo quiere mucho y es un gran amigo. Alguien que llamó mucho la atención que habló de Dania Méndez fue Zapato en una entrevista que le hicieron en Brasil y dijo, Mi relación con Dania era muy buena. Después de todo, ella continuó siendo una persona increíble conmigo. Vi sus comentarios cuando me fui y en el reality mexicano. Habla bien de mí. Eso me pone muy feliz. Este mensaje de esta entrevista lo resaltó Dania Méndez. De hecho, Dania también se expresa muy bien de Zapato y espera en algún momento buscarlo para, pues, limar un poquito ese mal trago que tuvieron dentro de Big Brother Brasil. Oigan, por cierto, Dania Méndez a través de sus historias de Instagram rescató una historia en donde Pepe estaba hablando con Madison y estaba hablando de algunos integrantes que acababan de salir. Dice que Dania siempre fue muy buena onda con él, que le transmitía muy buena vibra. Pero, Dania Méndez mandó un mensajito. Dice, También te admiro muchas cosas, Pepito, y cuando salgas te darás cuenta de muchas cosas. La mentira a full. ¡Qué pena! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues, es que ya también Dania Méndez está muy decepcionada de muchas situaciones. Está, pues, ahora enterándose de cómo fluyó todo lo que sucedió dentro de la casa de los famosos. Oigan, por cierto, estuvo interesante la gala porque Osmel se soltó otra vez el chisme de que ahora que van a entrar los seres queridos, pues, dice Osmel, pues, a ver qué pasa con Madison, porque a lo que yo supe es que Con ya la dejó. Y todos se quedaron, ¿qué? O sea, ya lo había contado Leida Núñez en algún momento, ese run run. Y Osmel dice, a mí Nicole me lo contó, me lo contó Nicole. No, 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 qué bárbaro, Osmel, metiendo la pata. A ver, a este abuelito diabólico que me acaba de echar una bomba. Oye, pero qué fresco, Pepe, sí, que ahora es la abuelita. A ver, déjame ver. ¿Qué bárbaro tiene? ¿Qué bárbaro tiene? El amarranavajas número uno. ¿Por qué, por qué me hiciste eso en televisión? La chica, pero eso no tiene nada que ver. Hoy pasaron cosas, tú muy cómicas. El chisme es un chisme. Hoy pasaron cosas muy cómicas como que se parece a la abuelita de Pepe. El chisme, el chisme, por supuesto. Pero bueno, vamos a ver a Madison, a quién le llevan. Ya le llevaron a la abuelita. ¿Será que, será que el novio va? Que por ahí andaba el run run de que le había mandado flores y que nunca le habían llegado. Estaría interesante que tocaran ese punto dentro de la gala de la Casa de los Famosos. Oigan, hablando de la Casa de los Famosos, yo también ya les había hablado este tema. Se viene la Casa de los Famosos México en Televisa. Sí, es un hecho. A la Casa de los Famosos le ha ido muy bien en Estados Unidos. Hay mucho público mexicano viendo este reality. Por eso Televisa compró los derechos de realizar la primera temporada de la Casa de los Famosos. Hay mucho dime y direte de quiénes podrían ser. Bueno, me voy a atrever a decir los nombres de las personas que han estado manejando algunas páginas de Instagram. De quién podría ser la conductora, la voz de la jefa, los integrantes. Se habla de que Galilea Montijo podría ser la conductora, que me parece muy buena, ¿cierto? Que la voz de la jefa podría ser Paola Rojas, que me parece excelente voz. La escuchamos aquí en ¿Quién es la Máscara? Tiene una hermosa voz. Y pues una de las integrantes, Wendy Guevara, de Las Perdidas, que también sería un agasajo verla dentro de la Casa de los Famosos. También habrá cuarta temporada de la Casa de los Famosos, que seguramente la veremos después de agosto. Ya más o menos llegará un punto a lo mejor en que estemos viendo la Casa de los Famosos México y la Casa de los Famosos Estados Unidos. Vamos a ver cómo fluye. El rating marcará todo, pero tendremos mucho contenido este año 2023, por supuesto, que es nuestro año. Más adelante, las primeras imágenes oficiales de Acapulco Short, onceava temporada de Vaya Vaya. Y vámonos rápidamente, porque Yerimoah y Naim Darrechi siguen dando de qué hablar. Primero que a Naim lo arrestaron por alterar el orden en un lugar que andaba fumando. Bueno, escandalazo que finalmente se arregló. Pero lo que llamó más la atención es que en un en vivo Yerimoah y Naim confesaron que pues Yerimoah se está preparando para embarazarse, señores. Sí, de Naim Darrechi. No lo puedo creer. Vamos a verlo. Pues yo les dije, chicas, yo realmente quiero ser mamá y pues yo por eso estoy lleno del ginecólogo, me estoy cuidando. Y pues ahorita pues estoy en este proceso, ¿no? De que pues quiero ser mamá. Les digo, estoy pues con mis tratamientos de maternidad y todo esto. Y pues también por eso es que le he bajado muchísimo a muchas cosas. Entonces pues estoy en este proceso de... ¿Cómo? Tenemos nuestras razones para querer ser padres jóvenes. Entonces, si lo nuestro funciona bien, si tenemos un hijo y lo nuestro no funciona, pues ni modo. No voy a ser la única mamá soltera, ni tú el único papá soltero. Solamente pues nos vamos a hacer cargo del hijo. Más allá de que si nuestra relación funciona o no, pues el bebé va a tener un padre y una madre que se van a hacer cargo. Cuando procesamos esta noticia que ya no sabemos si es parte de esta emoción, tensión del morbocito, pues resulta y resalta que Dallas, este creador de contenido, acaba de entrevistar a Aaron Mercury, que a mí me llamó mucho la atención que nunca en los títulos dijo el nombre de Aaron Mercury. Más que nada lo tituló así como de... El amante de Yerimoah que lo dejó con... O sea, de hecho lo voy a leer aquí, aquí me llamó mucho la atención cómo puso el título, que la verdad hubiera estado más padre que hubiera puesto su nombre, ¿no? Dice, Yerimoah fue infiel con Naim Darrechi a su amante, así que hablé con él para que lo contase todo. O sea, sí. Pues ahí contó la historia Aaron Mercury de lo que sucedió con Yerimoah. Y pues Yerimoah, miren, con un ojo al gato y el otro en el chismazo y dijo, a ver, a ver qué está pasando aquí. Muy lindo tu video, Dallas. Y Dallas le responde, venga, dale, Yerimoah, ¿por dónde te escribo? Escríbeme tú y me avisas por dónde. Y Yerimoah le dice, por Instagram, venga, una entrevista, ¿por qué no me entrevistas a mí? Y pues resulta que ya va a haber entrevista de Yerimoah, pero con una condición, señores. Dice, ya me contacté con Dallas, pero como les dije, estoy dispuesta a hablar solo si es en vivo. Tómala que arde, Dios mío, estoy en shock. O sea, ella no quiere ediciones, no quiere trucos, no quiere que vayan a editar a su conveniencia. Ella dice, no, mijito, a mí me haces un en vivo, por supuesto. Y seguramente se lo va a pedir por Facebook, yo creo, ¿eh? Porque pues ahí es donde hace todos los en vivos. Dice, ah, no, 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 no. Si quieres una entrevista conmigo, pues seguramente será en Facebook y déjame monetizar, ¿no? Yo digo, yo pienso, yo pienso que sí, así va a ser. Pues es la reina de Facebook de los en vivos. Esto se va a poner bueno. Bueno, oigan, pues vámonos rápidamente porque, ay, tenía rato que no hablaba de la bebechita, que por cierto, ya me la andan perfilando para la casa de los famosos, ¿eh? Pues resulta y resalta que de pronto vimos a Queen Buenrostro al lado de Brandon, ex de bebechita, haciendo unos TikToks muy contentos, medio cachonditos, la, 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 la. Y pues que el bebechita dice, ¿qué estás haciendo, Queen Buenrostro con mi ex? Pues que le mando un mensaje. Estaba viendo el video de Mawrg1 que rescató este mensaje que escribió, pues al parecer, bebechita en uno de los reels de Queen Buenrostro. Dice, no, bueno, es que eran amigos. Queen Buenrostro. Sí, bebe, ya me lo dijiste, son amigos, pero amigos que se... Que secó. Ja, ja, ja. Si cada quien que sea feliz con quien quiere, bebe. Lo que me da risa es que me mientes. Ja, ja, ja. Y que te traté de apoyar en lo de Masterchef. Bla, bla, bla. Y tú cogí a mi ex. Ja, ja, ja. Pero da igual, bebe. Date. Date. Y Queen Buenrostro le dice, relájate. Nadie está haciendo eso. Es un TikTok, bebechita. Es un TikTok. Que armó tremenda rebambaramba. Qué bárbaro. Miren, encendiéndose todo, todo. El chisme está uf, uf, uf. A todo lo que da. A todo lo que da. Oigan, pues vámonos rápidamente con el viaje de los Derbez. Este reality que estamos viendo a través de Amazon Prime. Y pues resulta que se está poniendo bueno. Se fueron a Jamaica. Esta temporada empezó más relajada porque una de las condiciones que pusieron los hijos a Eugenio Derbez es que él no organizara nada. Que los dejara fluir, que descansaran en el viaje. Porque Eugenio siempre quiere acción, quiere aventura, quiere adrenalina. Y los dos primeros episodios están así como... Tienen muy buena comedia, eso sí. Y a Alessandra también ya se le reveló a Eugenio Derbez. Se soltó llorando. Dice, es que para ti soy un fantasma. No te percatas de mí. No me pones atención. Pero algo que llamó mucho la atención es que Alessandra Rosaldo, en entrevista en Sale el Sol, estaba diciendo que Vadir Derbez, en una de las escenas, estuvo a nadita de perder la vida. Fíjense que me alarmó mucho esta noticia, ellos no han querido hablar más a detalle de esta situación porque están esperando que salga el episodio a través de Amazon Prime y que sí estuvo muy fuerte y que esta situación los unió más como familia y que casualmente esto sucedió días antes de que Eugenio Derbez tuviera también el accidente fuerte que tuvo el año pasado. O sea que, híjole, hay que estar muy al tanto de este reality de viaje con los Derbez, por supuesto. Oigan, y este jueves nos alarmamos mucho con la noticia de Drake Bell porque de pronto amanecimos con la noticia de que supuestamente estaba desaparecido, que los policías estaban muy preocupados por su bienestar. La policía de Daytona Beach había declarado Drake desaparecido diciendo que se consideraba desaparecido y en peligro. Que la última vez había sido visto conduciendo un BMW gris del 2022, el miércoles, alrededor de las 9 de la noche. Bueno, todos nos dijimos, ¿qué está pasando aquí? Bueno, después, horas más tarde, resulta que lo localizaron y que estaba a salvo. Que se reportó a salvo, que no había ningún peligro y que pues todo bien. Pero resulta que Drake Bell, el señor Campana, pues reaccionó a través de redes sociales ante esta noticia que armó todo un escándalo durante todo este día. Y dice, ¿dejas tu teléfono en el carro y no contestas por la noche? ¿Y esto? No, pues qué bárbaro, señorito, qué bárbaro. Pues preocupó a todo mundo, pues porque olvidó el teléfono en el carro, miren. Y pues todo mundo se alarmó porque no aparecía, no aparecía. Estaría muy interesante saber qué hizo durante toda esa noche y cómo, por qué, cómo, por qué. Y cómo sobrevivió a dejar el teléfono, ¿no? Porque pues normalmente todos estamos muy acostumbrados al tener el teléfono en la mano. Si yo en tres horas que una vez dejé mi teléfono estaba así con una ansiedad así de que ¡Regrésenmelo, por favor, regrésenmelo ya! No necesito mis manos. Afortunadamente no pasó, mayores. Qué bueno que Drake Bell está perfecto. Pues vámonos a la siguiente información porque mis doggies queridos, cada vez está más cerca la onceava temporada de Acapulco Short. Ya están grabando en Acapulco. Como ustedes saben, pues ya han circulado varias imágenes que han filtrado las páginas de fandom de Acapulco Short. Pero resulta que ya la cuenta oficial de Acapulco Short publicó unos avances de que están grabando en Acapulco. Dice, solo Acapulco es bello y con nosotros de vuelta más. O sea, ya diciendo, prepárense, señores, porque esto va a estar bueno. Que escondan a sus hijas, tías, abuelas y demás porque este puerto va a acabar on fire. Bueno, después hay un videíto en donde aparece un carrito de hot dogs que le dicen hot shirt. Y de repente está otra historia que están viendo ahorita en donde está Chile. Estamos viendo aquí a Chile. Estamos viendo a, a ver, aquí es, parece que es Andrea, la ex de Yawi, a Alba. Chile estaba haciendo los hot dogs. Es que me voy lento aquí con ustedes. Está por ahí Roby, Abel, que estaba saludando a alguien. A ver a quién más alcanzamos a ver. Ay, ya, es que es muy rápida la historia. Pero bueno, ahí más o menos alcanzamos a ver a Leslie también. También estaba Leslie. Que sabemos también que ya les habíamos dicho que también va Ricky, va Eli. Pero miren, ya, de hecho, en la historia dice también. Ay, a ver, aquí dice. Vengan por su jocho que el vicio ya no es de Agrapa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Porque ya empezaron las actividades otra vez como en la primera temporada de que empiezan a trabajar. Y pues con eso de que ahora el boss todo parece indicar que es Charlie López, integrante de Garibaldi. Y, híjole, se va a poner bueno, se va a poner bueno. Mis doggies queridos, nos despedimos con tremendo beso que se dieron Jera MX y Kenya Oz en su video musical Rumores que ya se estrenó en medio de un comunicado que anunciaba su ruptura amorosa. Pues finalmente este video ya fue estrenado. Y a mí lo que más me sorprendió fue este besote que se dieron por primera vez en público. Aunque en un videíto, en una ficción, la parejita que ya no es pareja. ¡Qué bárbaro! Yo quiero saber sus opiniones aquí abajito. Les mando un besote sabroso y nos vemos en nuestro próximo video.